1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mi estilo es como el tacto de un dedo contento Pregúntale a las chicas del convento Vivivo en laberintos de tinta, bebo ríos de tinto Fumo el polen que me trae el viento No sabes tocar el instrumento Y no hay ninguna clase donde puedas aprenderlo El pulso micro tiene su misterio Aleja de tus babas, te voy a hacer sentir inferior Chaval, reza, reza En mi misa se te despieza Empieza a borrar tu sonrisa Y tu tristeza Se fue por momentos el libertón y a fruto de una sobremesa Surgida de entrelatas de cerveza Música idónea para beber y follar Bailar con esto te va a costar Te lo digo, el micro es mi muy mejor amigo El enemigo es la expo y por su fracaso brindo Uno para todos y todos para uno Aquí y ahora es el momento por uno Cuéntales, las estrellas nos hacen señales Y un disco que nos hace ser fundamentales Sin remedio, sin trampa, sin misterio Ey, se mueren de hambre Sí, de amor y de celos, en serio Saben que el nombre de mi grupo es un gran cebo Audajabat Que yo no creo en las personas normales Lo que yo digo es todos somos especiales Yo no soy un genio, era un vacile Pero sí que soy un mago Pienso en las canciones que quiero escuchar y las hago Mirando el lago como Narciso No merezco un friso A ti solo te salva el ser yo, vago, un poetizo ¿Más quién va a querer hablar de ti ahora con nuestro disco en la calle? Tu nombre se evapora y se evapora Maestro Sohai Baila abrazado en ladrillo De los que hablas comento, hagan pasillo Rebel, chiquichelas Insulino, violadores son Grupos duros para el club Un ritmo hip hop hardcore Suena un ritmo dofado Me siento arropado No puedo no querer dejar de amar a mis hermanos Tu mano de obra es mano de obra maestra Mano de santo en tu fiesta Rumbas la mano que mece la pesta Sí, sí, sí Y en otra vida fue Vivaldi Yo no corro tras el ritmo como un Fisipaldi Yo vengo a hacer historia Con un baño de rimas En tus lagunas mentales Para que hagas memoria Somos la rima de alto standing La que nos sale así como así La del rojo, pasión, carmín Tengo a mi lado el abogado del alma Cuando sus versos son oraciones Pa' los hombres sin calma Vengo tranquilo Como lírico y su estilo De frases largas Y pausas Que mantienen el vilo A la grada Lanza metáforas Que son seda En el aire De esas que matan con sigilo Cuánto elegante sostiene un ramo con espinas Micrófono en Rodelhard Escort, estamina Y por qué es tan importante para mí una rima Porque el rap fue el primer camino de ganarme la vida Pero soporto un halago Y un mal trago Su su sueno después de un relámpago Reconozco si la cago Agua y deshago Por no hacer el vago Solo el amago De coger el micro causa extragos Por eso El mundo me señala con el dedo Porque vino el público con el quiero Y yo con el puedo El juego eterno De dar y recibir placer Hoy es un día pa' volverlo a hacer No, 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 no Con esto Tu rap es diáfano Como mucho le coloco Un chesón al salón Con mis líneas No te extrañe que te estriñas Con tu rap se giñas Atrás apedreado Como mamoncín en el piña En su concierto un cartel De Se ruega silencio En tu mano FD El mío No tiene precio En mi tumba No molesten Está durmiendo En tu cara un bukake Y que bien me siento Cuando escribo Cuando rimo Se lo flipan Que guapo está el DVD Cabrones no se lo explican No es por pasta No es por fama Por mi estilo que soy chulo Rumba díselo tú La gente lo oscures a todos joder Llega Cupido con sus flechas Y trae el amor Llegan los bufanky ¿Qué traen? Pues traen alcohol Y traen meters Traen Ohio players Traen rap Me preguntas que es el rap Hate es el rap Que vas a hacer estilos Caen como bombas Da igual donde te pongas O que te pongas Que vas a hacer estilos Caen como Mi hombre lírico Sí Diles lo que traes Traigo viajes más profundos Que Julio Verne Después chavales Se alegran de verme Me dicen ¿Qué haces en un sitio como este? Es la paradoja Cuando el sirrín de esos bares Es mi alfombra roja Con hate en el garito Dando el callo Le parta un rayo Bro Si llega un día En que yo te fallo Con mis hombres Guardo pactos E historias inconfesables Ciegos memorables Y demostrables Otros y yo Tenemos sangre en común Después de ver A estos astros Aplícate a Tersun Cuerpo de élite ¿Te quedan motivos aún? Para seguir cogiendo un micro Según Mis cálculos te quedan Tres rimas de vida Según los míos dos Tu plan de rap es suicida Mira Al final de este barranco Hasta el final de tus días Más contenido en directos Y menos coreografías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Te quedan motivos aún? 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 Gracias. Gracias. Gracias.